Carlos Contralegaspi para ESPN Deportes con Elvin Espinosa que estará enfrentando a Gassi Rabadanov esta segunda pelea ya del torneo Elvin, ya platicamos allá en Las Vegas donde entraste de alternante, respondiste con una victoria, tienes cuatro puntos y obviamente está en una posición ambos de que el que gane puede meterse a las semifinales, ¿no? Sí, los dos optamos en este punto que no importa cómo ganamos, pero el que gana va a ir al playoff Bueno, ya sentiste lo que es ser parte del torneo, algo que no te había tocado en las dos temporadas anteriores de PFL ¿Qué has visto de Gassi, que obviamente es un rival duro, difícil de finalizar tiene mucha experiencia casi 25, 30 peleas por ahí, ¿no? ¿Cómo te preparaste para este combate? Este campo fue duro, entrené con mucha gente que son buenos grapplers como Sidney Outlaw y André entrené me puse en muchas posiciones malas que duro que es que la gente son como buenos grapplers y en este campo yo sé también como estamos en Elevation yo compré una una máquina que cada noche yo dormí en Elevación Alto para que cuando vengo aquí me acostumbré ayer entrené aquí yo no sentí nada de Elevación entonces este campo fue duro fue duro durmiendo yo dormí en en una cama que no me podía mover estaba mal ahora hoy durmiendo aquí fue bueno sí pero fue duro este campo pero estoy listo para Ramador bueno sí porque van a pelear en Salt Lake City que es una de las ciudades donde hay eventos en Estados Unidos con mayor altitud que ya lo hemos visto más o menos incluso es un poquito más alta que Denver que donde la gente está acostumbrada a pelear quien va a estar en la esquina en esta ocasión quien te va a poder acompañar porque ya decía estoy trabajando con más grapplers el campamento pero quien te está acompañando para esta pelea en la esquina en la esquina tengo Herbert Burns conmigo Dieter mi coach de boxeo y Sean Seriano que van a estar en mi esquina pero también Herbert Burns me ayudaba en este campo con mi jiu-jitsu para así puedo yo sé que Gaddafi también tiene buen grappling pero no es como Khabib o el otro ruso que en el tren él es más de un striker pero yo creo que yo también puedo hacer lucha con él y sometirlo si la oportunidad viene yo puedo hacer lo bueno con él en el grappling Herbert ¿también habla español como Gilbert o se comunica en inglés? Sí, un poquito un poquito sí, pero él entiende él entiende muy bien bueno obviamente toda la gente de Nicaragua está pendiente de esta pelea ¿cómo fue la respuesta? porque obviamente además fue una rodilla voladora fue un local muy impresionante la primera semana ¿cómo sentiste la respuesta de la gente de Nicaragua y qué tal viene el apoyo para esta ocasión? he cogido mucho apoyo mucha gente me llamaron por Instagram y me mandaron mensajes que yo hice videos para ellos porque me preguntaron si le pude hacer videos para promotar más MMA allá en Nicaragua también yo tengo amigos que abrieron gimnasios entonces yo yo he ayudado a mandar videos como invitarlos a los gimnasios de mis amigos y Chocolatito me mandó muchos mensajes que me está apoyando y también él me me mandó mensajes el otro día para apoyarme a esta pelea y no todo Nicaragua y todas las fritangas y yo tengo compañía como Milka que me está me está patrocinando 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 ajá está haciendo eso y no está haciendo bueno está saliendo bueno todo muy bien Chocolatito que obviamente es uno de los deportistas nicaragüenses más destacados de la historia y que ha estado pendiente de tu carrera últimamente muy buena noticia y bueno a ver me imagino que cuando pase todo esto del torneo tratarás de ir pero ahorita entrar al torneo es muy demandante es estar saliste de una pelea apenas en abril y listo atrás el campamento y ya cuando gana esta pelea la pelea otra vez en agosto en Miami bueno eso va a ser más fácil en casa prácticamente sí ahí va a estar mucha gente muy bien Elvin a ver obviamente cómo mentalizarte para eso cómo has trabajado pensando en eso porque hay que cuidarte más aquí si dices traigo una lesión no puedes postergar un par de semanas ellos hacen las peleas de tu división cuando tienen que ser cómo ha sido hay un cuidado especial un trato especial en el campamento cada campo yo hago mucha terapia física me cuido con masaje entonces sí se necesita estar cuidado cuando está como sparring todo se hace como como entrenamos inteligente entonces hay días que me siento mal no voy a no voy a empujar mi cuerpo porque si me lesiono no puedo pelear entonces sí todo estamos cuidando todo porque la próxima este campo solo fue 10 semanas el próximo para agosto va a ser 8 semanas entonces todo necesitamos cuidar el cuerpo lo más que se puede obviamente lo único que te va a asegurar estar en la siguiente ronda es una finalización porque incluso si ganas por decisión por ahí pueden pasar cosas extrañas en el ranking porque si salen varios que suman 6 puntos etc nunca sabes que puede pasar ¿cómo visualizas esta pelea después de lo que viste de tu rival de Gatsy? esta pelea va a ser yo sé con él necesito estar más calmado entrando a pelea pero voy a tratar si luchamos lo voy a tratar a que se canse lo voy a empujar lo más que puede para que porque yo sé que él se cansa entonces como estamos aquí yo sé que él vino hace 3 semanas para acostumbarse aquí entonces yo sé que él tiene miedo de la elevación aquí y si yo voy a tratar a empujar el cardio de él para que se canse y yo lo puedo coger con un knockout o una sumisión bueno pues sí sería súper importante poder llevar esa victoria para Nicaragua una buena representación latina en esta ocasión digo tú trabajas en el Kill Cliff allá en Florida pero van a estar también Sergio Cosío y este Brian Brian Surcher dos mexicanos que cada vez sigue creciendo eso en 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 PFL afortunadamente cada vez hay más latinos sí y también Draco también va a pelear Sergio Sergio Draco oye y y quería preguntar tú peleaste en México ¿no? al principio de de tu carrera ¿no? allá en Sonora en Sonora en Sonora y Sinaloa en Sonora y Sinaloa bueno para la próxima que tengas que hacer que en un momento de altura te vamos a invitar a la Ciudad de México porque aquí es es lo más lo más duro que puedes encontrar en el sentido de la altitud sí sí no sí y una vez yo me firmé con combate se suponía que yo peleaba en Guadalajara y yo quería ahí ya sé que hay alto también sí pero no no tanto como la Ciudad de México que sí es sí es un reto entonces México más alto sí hay algunas partes del del país que son un poquito más altas todavía que la Ciudad de México pero prácticamente es lo más demandante para para un evento de MMA creo que no hay no hay nada más yo sé que hay Zulbert Daniel Super peleó ahí contra el argentino ah Sel Huber Sel Huber con Francisco Prado sí sí yo sé que él estaba entrenando ahí para esa pelea sí cuando vienen aquí sí hay que llegar un mes antes para adaptarte a la altitud pero bueno Elvin pues mucha suerte vamos a estar pendientes de esta pelea el próximo viernes allá en Soled City es PFL 5 ya la segunda jornada digamos para los pesos ligeros y bueno pues pendientes a ver si se logra esa calificación al torneo y luego platicamos en agosto gracias todo va a pasar bien ahí está pues el nicaragüense Elvin Espinosa este viernes allá en PFL que es Gracias.